son mis antiguas ilustraciones la verdad es que me apetece lujar mucho acuarela pero es que me tengo que obligar a gastar los rotuladores porque se están secando que no sé ni con 3 años que tienen como todavía funciona y me da mucha pena experienciar ese material entonces como que me tengo que obligar a gastarlo, entonces no me ha resultado que me gustan pero es que no me queda otra es eso, tirar el material y no estoy para tirar nada así que vamos a gastar rotuladores y cuando haga 5 o 6 ilustraciones me pongo la acuarela que se me da mucho mejor y está más interesante y ya está como tengo mucho espacio aquí pues me dejo este mentor aquí al lado de publicidad podéis ver el boceto como normalmente trabajo sobre el propio original pero a veces cuando me lo curro mucho y tengo miedo de que se me estropee cojo una mesa de luz y hago la copia y trabajo aparte pero esta vez el que voy a hacer ahora tampoco es tan importante y tan complicado por lo que voy a arriesgarme a trabajar encima de él así que tampoco voy a complicar que como podéis ver es un entrenador Pokémon que básicamente me he dibujado a mí el estilo manga ya sabéis no sé si está al día un poco en el mundo de videojuegos pero está de moda ahora el Pokémon el remake del Diamante y Perla que va a salir a final de año probablemente en noviembre y me he dibujado con con esa región ¿no? de Pokémon Arceus que hay que hacerle ahora que la única la novedad aparte del traje tipo japonés antiguo y que combina también el estilo de de moda de Sinnoh es que tiene una nueva Pokéball que ahora cuando la la termine se verá y por y lo curioso son los tres Pokémon que salen en este caso es Zinda Quill que realmente es un Pokémon de la región de Yoto pero pero bueno en este juego lo han hecho así bueno este este es el diseño básicamente del traje y en cuanto a la Pokéball pues es bueno que aquí tampoco que es como la Pokéball normal pero se está hecha como de madera y la parte de arriba la parte superior de la bala que es esto de aquí tiene como una especie de de como decir los rosca metálica donde sale vapor vapor de agua entonces digamos que las Pokéballs normales convencionales cuando capturan un Pokémon tienen su luz la lucecilla esa que sale y estas como son más antiguas pues como que al capturar el Pokémon sale vapor de agua o por lo menos son lo que se ve en el trailer entonces es la diferencia realmente en lo demás es como un entero del Pokémon normal corriente vamos a usar un 0.4 para para la parte exterior que es más grueso un 0.2 para la mayoría de cosas y luego el más pequeño de todo que es utilizar por aquí que es un 0.05 que es el más pequeño de todo que es para los detalles por ejemplo delineados de los de los ojos y demás párpados y cosas más pequeñitas normalmente va de grosor desde lo más cercano siempre tiene más grosor y lo más lejano tiene menos negro de grosor para dar la profundidad básicamente vamos a empintar con esos tres y a ver que sale yo estoy utilizando la marca Unipin que se llama que esta marca la compré en Aria Express y la verdad es que es barata y funciona muy bien aunque normalmente suelo usar la marca Stahler esa que es alemana o también uso también Fabercaster pero estas son marcas más caras entonces ya queda uno pues va usando lo que se pueda permitir o lo que le vaya bien en mi caso con estas marcas más para mí va funciona bastante bien con que luego lo único importante realmente en la tinta es que cuando use los rotuladores de color que son estas cuando use los rotuladores de color como son a base de alcohol pues la tinta tiene que resistir que no se se estropee cuando le toque el alcohol realmente cualquier tinta si le das con mucho si le das muchas veces con alcohol se va a destrozar pero lo importante es que por lo menos que aguante por lo menos dos veces dos pasadas a la hora de rellenar y por el momento esta funciona bien el problema que he tenido es que yo yo suelo usar mucho bolígrafos VIP para hacer prácticas y la putada de usar estos bolígrafos es que en cuanto uso el rotulador se estropea todo esta tinta de los VIP no funciona con los los rotuladores a base de alcohol entonces me obliga a usar esto si quiero realmente colorear una pena porque me hubiese gustado poder colorear mis prácticas ¿no? porque hubiese gastado ya los rotuladores pero no es lo que nada es perfecto y diréis ¿y cómo he hecho la foto? mira pues me he hecho esta foto que me he carampado tengo me he hecho esta foto como referencia para dibujar esta ilustración y saber cómo va la mano y demás ya lo complica me he hecho esta foto me he hecho esta foto Ya me dibujé hace tiempo Aquí en Dragon Quest Hice este crossover con Pokémon y Dragon Quest y Digimon Y es el estilo que me gusta dibujar Y es lo que voy a empezar a hacer ahora No ves, probé este un poco de Dark Souls Porque estuve jugando Dark Souls Hice esta ilustración No ves que le metí el fondo en digital Pero claro, aquí era un manga pero un poco más realista Y lo que he hecho ha sido ahora Utilizar el manga completo Que queda mucho mejor Que intentar darle más realismo Y es lo que voy a hacer ahora mismo Es lo que me gusta y lo que voy a darle Lo hice Esta cosplay es de Misty Y esta funcionó muy bien Cuando se puso de moda hacer el dibujo de Sailor Moon Yo la hice con mascarilla Y este dibujo en Twitter y en Instagram funcionó muy bien Fue de los mejores Aceptados Desde que me hice el cosplay de Pokémon Pues básicamente He querido como desarrollar la historia de este personaje Y es lo que voy a hacer Últimamente Con este personaje Este fue mi primer dibujo Que hice a mi propio estilo Y a partir de este ya Empecé a ver que esto era más mío Que no era tan One Piece Que era ya algo más mío Y ya se está desarrollando un poco más Y ya no sé hasta qué punto Llegaré con el estilo Pero bueno, poco a poco va bien Me gusta la temática que hice Con los Intobers De Pokémon La verdad es que me lo ocurrió bastante Y es lo que voy a intentar hacer ¿Cómo te работу bien? Con los Intobers De colocar adelante Me gusta la temática que hice Es que los azules no me sirven. Tiene que ser un verde. Yo diría que este sirve. Vale, ya sé cuál usar. Ya sé cuál usar. Vamos a usar este color de aquí. El VG84. El VG84. El VG84. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bye. Hasta la próxima. Bye.